Música Como se quiere una vez, nadie volverá a querer Porque se ama una vez, solo una vez de verdad Por eso es que estoy cantando, para poder olvidar Ese interés engañó, y a mí me tocó pasar Y cuando me siento solo, allá me pongo a cantar Pues tomo yo mi guitarra, y así te puedo olvidar Música Como se quiere una vez, nadie volverá a querer Porque se ama una vez, solo una vez de verdad Por eso es que estoy cantando, para poder olvidar Ese interés engañó, y a mí me tocó pasar Y cuando me siento solo, allá me pongo a cantar Pues tomo yo mi guitarra, y así te puedo olvidar Música Y cuando me siento solo, allá me pongo a cantar Pues tomo yo mi guitarra, y así te puedo olvidar Música Música Música